Les voy a explicar un poquito más, aunque está clarísimo el texto evangélico. El evangelio que les acabo de leer, que es uno de los más importantes del año litúrgico, por su contenido fantástico. En tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los pobres judíos tenían 663 preceptos que cumplir. En la ley judía se armaban un lío. Nadie sabía cuál era lo principal, cuál era lo secundario, cuál era lo esencial, cuál era lo accidental. En este sentido es oportunísima esta pregunta. ¿Qué tendré que hacer para alcanzar la vida eterna? Porque le da ocasión a nuestro Señor para decirle, a ver, ¿cuál es lo esencial de la ley? A ver, ¿qué dice la ley? Y este hombre que era letrado, lo dice el evangelio, que era un hombre entendido, que era lo que podríamos decir hoy un teólogo, contestó. La ley dice, amarás al Señor tuyos con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas y al porojo como con ti mismo. Muy bien dicho, haz de eso y vivirás, tendrás la vida eterna. Pero ¿dónde serás todavía de Sabiondo, aquel letrado? Digo, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces le dio ocasión a nuestro Señor para manifestar quién es nuestro prójimo. Prójimos son todos nuestros hermanos, todos los hombres del mundo, los buenos y los malos, los que nos quieren y los que nos odian, los que nos persiguen y calumbian y los que nos bendicen y alaban, todos en absoluto. El día 13 de mayo del año pasado, día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, el Santo Padre Juan Pablo II el Papa, un bandido, le disparó unos tiros mortales de necesidad. La Virgen Santísima, la Virgen de Fátima, hizo el milagro de que se salvara la vida del Papa. Pero las heridas que recibió eran mortales de necesidad. Un milagro, no se murió porque la Virgen no quiso. Y cuando después de la operación quirúrgica, cuando les trajeron las balas al Santo Padre, recobró el conocimiento, lo primerísimo que dijo fue esto. Perdono de todo corazón al hermano que me ha herido. Esto es ser cristiano. Aquel bandido que disparó contra el Papa era el hermano del Papa, porque era un prójimo, era un hijo de Dios también, malvado en aquel momento, pero hijo de Dios y hermano del Papa. Perdono de todo corazón al hermano que me ha herido. Esto es ser cristiano. Y sobre todo, que ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Cuando con carcajadas y risotadas, pues no eres tú el hijo de Dios. Baja de la cruz y entonces creeremos en Díala, a ver si bajas. Y lejos de decir que se abra la tierra y que les traje el infierno, ¿te hubiera podido decirlo? Lejos de decir eso digo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Cristo no solamente perdona a sus enemigos, sino que les excusa, que es ya el colmo del perdón. Les excusa. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y tú, cristiano, que me escuchas, si tienes alguna enemistad, si tienes odio a alguna persona, aunque te haya hecho mucho daño, es que me ha hecho muchísimo daño. Mira, o le perdonas de corazón o Dios no te perdonará a ti. Perdónalos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los tributores. Si no perdonamos de corazón, que a Dios no se le engaña, de corazón, Dios no te perdonará a ti y te vas a condenar para toda la eternidad. Es la condición que Dios exige. Prójimos son todos, absolutamente todos los hombres del mundo. Aunque nos hayan perjudicado, aunque nos hayan arruinado monetariamente, como sea, en la forma que sea, con el daño que nos... Aunque nos hayan calumniado, hay que perdonarles de corazón que a Dios no se le engaña. Y solamente entonces es cuando somos cristianos. Y cuando cumplimos el primer mandamiento de la ley de Dios, que está por encima del segundo, ¿eh? Ante todo y sobre todo hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y esto sí que faltan muchísimos cristianos a eso. Muchísimos cristianos, aún de la gente buena y piadosa, vienen a misa los domingos y se acabó hasta el domingo que viene. Y en toda la semana ya no se acuerdan de decirle a Dios que le amamos de todo corazón. Reservarse al menos cinco minutos diarios para decirle al Señor, Señor, te amo con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Poquísima gente hace esto, poquísima gente. No cumplen el primer mandamiento, que es lo más importante de todos. Y en cuanto al prójimo, si les han hecho alguna cosa, el que me las hace, me las paga. No son cristianos, no son cristianos, aunque vengan a misa, no son cristianos. No cumplen ni el primer mandamiento ni el segundo mandamiento, ninguno de los dos. Y como el catecismo dice que en estos dos mandamientos está encerrada toda la ley y todos los mandamientos están encerrados en estos dos, el que no cumple el primero y el segundo no cumple ninguno. No es cristiano que venga a misa los domingos. Tomemoslo en serio, por amor de Dios. Que hay mucha rutina, mucha rutina. Es costumbre de ir a misa los domingos y vamos a misa. Una rutina. Pero no se vive la vida cristiana. No se ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. ¡No! Y si no lo hacemos así, estamos equivocados. Estamos con la deuda. Aprendamos esta gran lección. Amemos al Señor, pero de verdad, cumpliendo sus mandamientos. Con toda el alma y con todas las fuerzas. Y al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces, solamente entonces, obtendremos la vida eterna. Y así sea. ¡Gracias! Gracias.